La Mesa de Protección a Periodistas conformada por la APES, UCA, ARPAS y FESPAD manifestó su preocupación por las declaraciones del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien aseguró en una entrevista radial que da seguimiento a periodistas. Venimos a mostrar nuestra preocupación y nuestro llamado de atención a la comunidad internacional ante las lamentables declaraciones del Ministro de Seguridad, el señor Villatoro, quien en una entrevista de radio matutina al día de ayer mencionó que están vigilando a periodistas. Estas son declaraciones bastante fuertes porque hay que mencionar que cuando se utilizan este tipo de expresiones, por lo general, se hace hacia delincuentes y queremos dejar en claro que el trabajo que estamos haciendo como periodistas es simplemente nuestra labor de investigar, de indagar y de cumplir justamente con informar de forma adecuada a la ciudadanía. La representante del sector de periodistas dijo que lo que sucede en nuestro país está a pasos de lo que ocurre en Honduras y Nicaragua, donde los periodistas están siendo víctimas de persecución y encarcelamiento. Estamos a muy pocos pasos de tener escenarios muy similares a nuestros países vecinos como Nicaragua, como Honduras o como Guatemala. También lamentamos que horas después el ministro intentara decir que no había dicho esas declaraciones. Angélica Cárcamo dijo que lo que quiere el gobierno es callar a la prensa, por lo que hizo un llamado a los periodistas que si se sienten amenazados o necesitan asistencia legal, puedan comunicarse al 7746-4325. Con imágenes de Canal 33, informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.